Minutos después de que el presidente electo Iván Duque le pidió a la Corte Constitucional que se pronunciara sobre el trámite de la Justicia Especial de Paz, ese alto tribunal respondió. El pronunciamiento se conoció tras un encuentro del nuevo mandatario con las altas cortes. El presidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, le manifestó al electo presidente Iván Duque que no necesita que este alto tribunal se pronuncie sobre la ley estatutaria para que el Congreso tramite la ley de procedimiento de la JEP. Además, en el encuentro convocado por el procurador se presentaron varios acuerdos. En aras de lograr ese gran consenso por la reforma a la justicia, la lucha contra la corrupción y la promoción de la ética pública, también sembremos en Colombia un gran ambiente de concordia y paz institucional, donde respetando la independencia de los poderes tengamos la capacidad de dialogar y definir una agenda conjunta. El procurador calificó de histórico el encuentro. La disposición de construir ese consenso, de determinar cuáles son los grandes temas de la reforma de la justicia y poderle presentar a los colombianos ese gran acuerdo y ese gran pacto por la justicia. El encuentro con la justicia no paró allí. Luego se reunió con las cuatro cortes en el Palacio de Justicia y allí se acordó trabajar en varias prioridades, como la justicia para el ciudadano del común, las funciones electorales de las cortes, las elecciones de los jueces, todo esto dentro de una reforma integral de la justicia.